ah quiero dejar bien claro que con esta receta no vamos a ganar ningún premio y ninguna medalla michelin pero si comentar que vamos a comer como dioses habéis visto ya la forma de quitarle o controlar un poco las espinas que puede llevar el filete de trucha pasando los dedos las yemas de los dedos por encima y vamos quitando aquí tenemos los ingredientes muy básicos el eneldo si no tenemos fresco pues tenemos que tirar de del eneldo en especias ya secos vamos a echarle sal a los filetes le vamos a añadir el limón y la pimienta en grano vamos a echar por encima igualmente el eneldo todo eso es el ingrediente único que va a llevar estos filetes aceite de oliva muy poquito para darle la vuelta y vuelta lo voy a hacer con piel una vez que ya esté un poco hecho le quitaré la piel antes de sacarlo de la sartén de la plancha y aquí veis cómo va quedando esto es muy simple muy sencillo en este punto podríamos añadir un poquitín de mantequilla vegetal que le da un sabor también muy peculiar no hace falta hacer nada extraordinario para hacer una cosa de este tipo todo el caldito va a la sartén le vamos a dar la vuelta con sumo cuidado y aquí en este punto una vez que tenemos hecho ya lo de abajo vale pues es cuando vamos a proceder al ratito de haberle dado la vuelta a quitarle la piel al pescado de forma cuidadosa y aquí tenéis ya el resultado esto es como el salmón como ya sabemos aquí no estoy descubriendo nada y con un sabor exquisito peculiar magnífico sublime